Me enviaron una nota, me dice que tengo que investigar en la tienda y está abandonada, abandonada Ya llegando allí hay personas raros en las paredes y no sé qué hacer, voy a investigar Tengo una palanca y callesca, con fecha, con fecha Tengo una palanca y callesca, con fecha, con fecha Tengo una palanca y callesca, con fecha, con fecha Solo quiero escapar, Señor, de correr llaves de que no me estás en paz Y solo quiero escapar, de este lugar, veo que no He dejado en mi pantalilla, daño, 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 daño Tengo una palanca y callesca, con fecha, con fecha, con fecha, con fecha Tengo una palanca y callesca, con fecha, con fecha, con fecha, con fecha, con fecha Tengo una palanca y callesca, con fecha, 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 con fecha Gracias.